¡Suscríbete al canal! 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 nuevo. Tranquilo. Tiraste el petaldo. Tú sabes que eso es ilegal, cabrón. Me vendieron una batería trilogía. ¿Quién fue ese? ¿Quién está vendiendo batería? No puedo porque me alegro a los feres. Cabrón, ¿dónde fue que vimos uno que lo estaban bajando el carro con un par de biotecnias atrás? Sí, en el baúl. No me acuerdo. Sí, cabrón. Ah, en Seiba por bajarlo. Tenían a uno pillado allí con papi con pirotecnias. Un mal rato acabó. Parecía que fue para ir a vender y el chile en Perú guardia. Negocios tril y eso. Obvio, voy a vender dos baterías. A 30 pesos cada uno y le salió cara la jugada. Le salió más cara de las baterías. Bendito. Un casito ahora con eso, ya tú sabes. Pero ya que te vendieron una batería espirada. No, en verdad, explotó. Explotó como cohetito. Explotaron cuatro y se prendió en fuego. Explotaron cuatro y era de 60. Ay, cabrón. No, prendió. Compré cuatro. Tiré una primero. Después tiré las otras tres. Y una de esas dos pues funcionaron. Y una tiró como cuatro. El otro explotó adentro. Se prendió en fuego. Y como a los 15 minutos frente a todos los otros. Por poco pierden la casa por un vacilón. No, papi. La carretación. Se le metió un petardo eso para la casa. Cabrón. Cuidado con esa loquera que se prendía. Pero prendieron después los que quedaban. Explotaron adentro. Yo por lo menos no escuché tiros. No escuché nada. Bueno, yo donde yo estaba no, pero en casa siempre... Hay un payaso. Papi, no. Allí por mi casa habían como... Bueno, yo despedí en casa de mi hermana. Habían como 3.8 papi mondando como allí como unos hijos de puta. Yo por poco saco la glisi. ¿Qué sí? Hacho, le enganché el chipete. No lo hiciste, no lo hiciste. Eso estaba bien. Por poco, cabrón. Hacho, cabrón. Para abajo. Para el patio de casa. Que se joda, cabrón. Pero te sube. El pay no, cabrón. Porque yo la agarro por la vereta. ¿Entiendes? Yo la agarro por arriba porque po, 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 po. Sí. Ya, ya, ya. Cabrón, les doy los tiros en la cara exacto, cabrón. Pero oíla ahí. Yo no pierdo peines. Ese despida de año por lo menos en mi área la gente se le fue la mano tirando para allá, cabrón. Tiraron un par de fuegos artificiales. Sí, yo vi un video. Pero tenía... Cada vez está más heavy. Es que... ¿Tú sabes que hay competencia de boceteo? Los 31, cabrón, deberían hacer competencia de fuegos artificiales, cabrón, porque faltan media hora. Y eso no para. Eso está tirando todo el mundo para allá arriba. Mira, cabrón, es que eso se ha vuelto como la droga. Desde diciembre uno está tirando a los cabrones. Eso le están dando como la droga. Hay alguna competencia y los de puta, más que explote. Pero siempre hay en todos lados. Como que hubo un tiempo que no se conseguía. Esos cabrones la confiscan. Esos cabrones la confiscan y se las llevan para casa y las venden. Claro. Agente García, cabrón, es lo tuyo. Agente Noble. Agente Noble. Agente Noble. Agente Noble, cabrón, es lo tuyo. Deja eso, maricán. Agente Noble. Qué hijo de puta. Agente Noble. ¿Qué cosa? Que los güeyes siempre tienen para explotar, cabrón. Agente Pérez. Agente Noble. Agente Noble siempre tienen. Agente Noble. Es distinto de cabrón y de allí que, cabrón, tu patrulla sale, cabrón, y te parqueas en el puesto al frente. Ese cabrón está allí todo el tiempo. Y siempre con las comas vacías. Y siempre con las comas vacías. Cabrón, te hacen maldades en la cara y no hacen nada. Agente Noble. 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 Cabrón. La pierna dormía. Algo me dice que tú soñabas con ser guardia. Cuando eras chiquito. Sí, yo siempre quiero ser guardia, cabrón. Qué huevo. De verdad, como Steve. Oye, nosotros los guardias son malos. Pero la mayoría aquí tiene un guía cabrón de que tiene una plaquita, hay que respetarlo, ¿me entiendes? Cabrón, cuando yo estaba en la escuela. Hasta que yo le meto un pescozón a uno. Quítate la placa, vamos a pelear, mamabicho. ¿Qué vas a hacer, cabrón? Vamos a pelear, quítate la placa. Esa con la placa eres un bandido, ¿ah? Un bandido legal, un bandido legal. Un bandido legal, cabrón. Quítate la placa de si no vamos a pelear, maricón. Pero cuando yo estaba en la escuela, cabrón, había un estatal que era bien a fuego con nosotros, cabrón. Pero qué, los dejaban a fumar. No, cabrón, bien a fuego, bien a fuego. ¿Cómo se llama? No, 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 no. Pero si tú querías pelear, cabrón, si tú querías pelear, le iba para el salón, le decía a la maestra, mera, préstame a fulano de tal y dale, cabrón, ustedes tres del guardia y ellos dos peleen y aquí se acabó todo. Peleaban, cabrón, y los mandé otra vez para los salones. Era a fuego, cabrón. Era un guardia a fuego con nosotros. Yo tenía un guardia en La Pedra, ahí en Río Grande, que era a fuego también. ¿Cómo se llama? Era, dime la costa. Dime la costa, me arrestaste, cabrón, en la verda, papi. Te sigo buscando. Estás caliente, papi. Ya tú sabes. A costa. A costa. Nosotros cortábamos clases jugando señal con ese cabrón y todo, y ven a las maestras y el, mera, si está conmigo, ahora tranquilo. Lo que se pasaba era allí jugando, jugando brisca. ¿Te acuerdas la de intermedia? Jugámonos también. No era... ¿Estaba a ti la gorda? Ah, pero ustedes vienen de la gente de la escuela. ¡Estaba a ti! ¡La guardia de la intermedia! Acho, estaba llenita, pero tenías esa canita y esa O. Acho, todos los días mándame, mándame para la oficina todos los días. Yo me portaba mal para que me llamaran la guardia, Virina, hija de puta. Ella me buscaba el salón bien malcriada, papi. Guardia, guardia. Y cuando íbamos de camino... Era una guardia de escuela. Era una guardia de escuela. Era una camisita blanca. En el baño escolar. Pero yo le compraba ahí sí para que me dejaba salir. La de las camisitas blancas, esas guardias de escuela. Sí, sí, de seguridad, pero tenía la estatal, que era Castro, era la estatal, la blanca. Castro. Que era el diablo. Castro, Castro. Esa era, me ha hecho, era el diablo. Pero casi era la de la escuela que estaba en el cuarto. Papi, lo que pasa es que en mi intermedia era como en un campito. Ya he hecho un cabrón. Ahí tú veías las verdaderas normalidades. Tú eres de Villa Campestre, cabrón. Cabrón, de Camposucio, cabrón, de Guas Negra. Cabrón. ¿Cuál tú dices? ¿Palmer? Allí, las competencias de FIFLA. También, había mucho... Pero tú eras un bandido en la escuela de siete pares, cabrón. Tú eras un bandido. A mí me gustaba que estaba en la oficina. ¿Y gustaba esa godienda? Esas son las que las nenas me respetaban porque decían, eso es un loco. Y en cualquier momento... Y haces algo y te hago una maldad. Sí, no me cae bien, no me importa. Yo podía estar ahí en sus maldades. Yo cogía todos los bultos en la glorieta, papi, los amarraba. A mí me lo hacía. Cuando iba a coger el bulto, bote. Se llevaba el pupitre con cinco pupitres. Se llevaba enredado, bote. Maldita sea. Qué hijos de puta. A mí me gustaba Palmer porque yo me escapaba para el río. Eso estaba bien cerca del yunque. Yo nunca allí lo hice. Fue en Lisidro. En Lisidro, sí. Pero en Palmer... ¿Tú estudiaste en Lisidro? Sí. ¿Qué año? Yo no sé cuándo yo me grabé. Pero a mí me dicen que el Luquillo... ¿2011? Ah, también. Este estaba... ¿Tú también estuviste en Lisidro? Sí. Charabuanía. Coño. Sí, sí. Este estaba también en Lisidro. Ahí había mujeres. Y en la Pedro y en toda la escuela. Y en la mía. No, 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 no. En mi escuela, ahí en Seiba, se batallaban duro. En Canovana había mujeres. Sí, en Canovana. Pregúntale a John Chimmy por si no me crees. Sí. Que ahí fue que yo estaba bien. ¿Estudiaste con John Chimmy también, cabrón? Lo que pasa es que yo soy de Canovana. Cabrón. Y ya tú sabes que yo tenía la pampara prendida. Y a mí me conocían en todos lados. Ustedes negan tus raíces, cabrón. Tú eres de aquí. Tú eres de Canovana, pero... Yo soy de Carolina. Yo soy de Carolina. Llegaste hasta Río Grande. Porque me votaron de la vocación el de Carolina. Ahí. Sos puerco. La directora. Mamá, tú es un bicho, cabrón. En la UNE tú terminaste en la UNE. Este empezó en la UNE. Ahí fue que volvimos a... En la UNE se hizo pan de todos esos bandidos allí. En la UNE fue que yo me dañé. En la UNE yo me dañé. H.S. Glorieta de la UNE. Papi, para el 2012 era verdadera pampara en Carolina. Papi, esa universidad estaba bien buena. H.S. Sí, en verdad. Yo en verdad no me la disfruté. Mira que yo había hecho sí. Ese cabrón de peta. No, mamá. Yo iba... Yo estudiaba y me iba. Porque yo trabajaba. Trabajaba. Salí del trabajo. Me iba a estudiar y de ahí para casa. Papi, este estaba... Papi, esa universidad... La Universidad del Este en Carolina para el 2012, 2013, 2014. Mira que no, pero ¿cuántos años si tú estudiaste un año nada más? Yo estudié dos. Y después me... Estudiaste dos, pero tuviste tres. Cabrón, ¿es qué? Tú no estudiaste. Yo iba para las clases y este cabrón estaba a fuego ahí en la... Un cancaneo, cabrón. Siempre la gente riéndose. Yo salía, pero yo lo sabía quién era. Yo lo conocía. Pero como en superior no estudiamos en la misma escuela, pues por allá, por acá. Y hasta que se me pega un día. Mira, ¿tú no te acuerdas de mí? Yo, claro, pero... Papi, si me decías que no le iba a dar un pescozón. Yo estaba alzado. Ay, no. Y fue puti malcriado. Como Uy. Con la rinocerante. Papi. Pero en la Inter vacilamos también. En la Inter yo vacilé. Ah, ya. Yo los conocí a ustedes por este ahí. En la Inter vacilamos. Lo que pasa es que yo en la Inter no, 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 no. Nunca cliqueé porque yo tenía un tatuaje de Jordán en el pie. Y entonces yo no podía ponerme cortito. Tenía el tribal ese raro, cabrón, que parecía un matojal. Qué hijo de puta, cabrón. Y entonces mis amigos de la Inter se pasaban en la playa. Pero déjame decirte que ya... Como que no cuadraba el Jordán con... Pero, Acho, cuando yo iba para la playa, las verdaderas babies se conocen en la playa, puti. Y ahí... Sí, yo solté la pistola. ¿Me entiendes? ¿Y tú la soltaste? Yo solté. Yo solté la corta. Y esa era mi nena. ¿Y la soltaste que el Jordán hiciera el fly? ¿Y la soltaste que el Jordán terminara el fly? ¿Y la soltaste que terminara el fly? Yo llegué a casa, la miraba y le decía... Mami, a mí me gusta jalarte. Achi, me la ponía así en la boca. Le daba la punta. Le daba un beso. Sí, porque era una cuarenta de lo de edición especial. Una cuarenta de lo de edición especial. No entiendo. Eso yo lo escuchaba anteriormente. Cuarta generación, cuarta generación. Ya, ya, ya. Sí, yo lo que estaba esperando... Yo llegaba a resumir y lo llevaba para todos los caseríos. Yo lo que estaba esperando es que ellos querían un churrer. Yo estaba esperando el puesto de churrer de una, ¿viste? Dame un trabajo, que alguien se calle hoy. Achi, yo la tenía siempre y yo dormía con ella así. ¿Abrazado? Abrazado. Cuando le enganché el chipete. Siempre estaba caliente. Cabrón, yo la tenía para matar a alguien porque ya los humanos se me hacían fácil. En esa, en ese nivel. Y ahí me quité. Coño, qué duro. Eso fue como para el 2022. Sí. Y ahí, pues, papi, me abracé con TikTok. Coño, sí. Y empecé a hacer live de TikTok. Uno no necesita trabajo, qué caro, así TikTok paga. Pues TikTok paga, ¿me entiendes? Y TikTok paga. Sí. Sí, TikTok paga. Bueno, ya estamos dándonos una cervecita. TikTok paga. TikTok paga. ¿Tú sabías eso, Yanka? Búscalo en YouTube. ¿Qué carajo negocio TikTok paga? Pero paga o... No, paga. ¿O tienes que decir que te paguen? ¿Tú sabes qué es lo más cabrón de esto? No. Lo más cabrón de esto es que, cabrón, si tú la tienes, tú la tienes. Y la gente, cabrón, eso que tú ponerte a pensarle que, cabrón, tú trabajas y me envías chavo para el carajo. Cabrón, si tú la tienes, tú la tienes y la gente te va a enviar tus cositas. Si tú vales dinero, pues la gente te envía lo que es, cabrón. Si tú no vales nada, pues la gente no te envía un carajo. Que te hagas un chavito, un chavito. Sí. Pero como yo no valgo un chavito, ni tú, ni tú, pues de cinco para arriba. La gente paga, la gente paga, la gente paga. Y tú sabes que la gente paga. Sí, la gente paga. Eso es lo que yo te quiero decir hace tiempo. Porque la gente quiere criticar eso aquí en Puerto Rico, pero, papi, la gente se ha hecho famosa en otros países. Claro, porque tú crees. Con lo mismo. Que exacto. Porque tú crees que la gente. Y es como que, papi, si tú quieres, si tú quieres, si yo quiero enviar mi dinero, que yo me gané y me sudé. Eso es tu problema. Es mi problema. Es mi problema. Es mi problema. Porque esa, en verdad, yo, en verdad, yo lo personal, yo lo encuentro un poco tonto. Pero esa es la moda que se creó. Eso fue algo y es una manera de ganar dinero. La gente tiene un problema, es que, caro, es que no puede mantener la suya y está pendiente a la vida de los demás. Papi, olvídate de eso. Si la gente quiere enviar mil pesos, caro, eso es problema del que los envió, caro. No, no te ponen. No, a nadie, pero tú simplemente estoy diciendo. A fuchi y fuchi. Porque tú crees que la gente, caro, se va a live en cinco aplicaciones a la misma vez. Porque la gente les envía. Está hecho verdad. Y si tú no la tienes, tú no la tienes para mío. Pero lamentablemente, eso es una manera de ganar dinero. Que tu figura pueda vender eso. Pues, puñeta, aprovecha. Yo te lo estoy diciendo, al pana. Hazlo, 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 hazlo. Y si tú no lo quieres ver como un trabajo, fine, cabrón. Eso no es un trabajo, no hay problema. Tú no lo quieras ver como un trabajo. Pero así hay un montón de gente que se gana la vida, cabrón. Sí, cabrón. No lo ve como un trabajo. Cualquier persona no lo ve como un trabajo porque no está generando un carajo de ahí. Si estuviese haciendo dinero. Ah, si estuviese prendida la cosa. Estuviese diferente. Estuviese diferente. ¿Me entiendes? Porque yo, oye, de mi parte, yo creo que es como un poquito de enviar un pesito. Coño. Cabrón, honestamente, yo no le envío a nadie. A nadie. Yo no le envío a nadie. Pero la generación que viene subiendo, pero si yo quiero que esa persona lea mi comentario, y es lo que a mí yo quiero y me llena, puñeta, yo voy a pagar los cinco pesos para que la persona me lea o me mande el saludo. Es mi problema. Los chavos son míos. Para enviárselo a un cabrón que yo no conozco y a otro cabrón. Pero dame, pero dame, yo se los envío a este, cabrón. Para eso me empagan una medalla, cabrón. Cabrón, yo se los envío a este, que yo sé que cuando voy a bajar un round. Pues, cabrón, ahí está. El bicho, ya sé, cabrón, ya no te voy a pagar ningún round. Ahí está a los chavos que yo les envié, me pagó el round, ¿me entiendes? Bueno, para yo enviárselo a un cabrón que yo no conozco, se los envío al pana. Yo digo, pero, yo digo, eso es una generación. Una manera, una manera de generar el dinero, vuelvo y repito, aprovechala. Es como yo le dije a este, aprovecha porque la gente quiere verte. Y al verte, quiere comentar, quiere estar contigo, la gente quiere estar cerca de esa persona. Ay, cabrón, lo que pasa es que nosotros vivimos en el calentón, ¿me entiendes? Y ahora mismo está pasando algo ahí afuera. Pero a nosotros no nos importa, papi. Se desvió algo de Israel para acá. Hacho, tú te imaginas, en mi postca, cabrón. Pero TikTok está prendido. Papi, TikTok está bien prendido. Yo no lo he bajado nunca. Nunca. Mira, este cabrón, que pregunté ahorita y me picharon. ¿Qué? Que, 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 que carajo le regalaron en Navidad. ¿Qué te regalaron, cabrón, a ti, guaca? ¿Qué te regalaron? Una gastraera de chavo, hija de la gran puta. ¿Tú? Sí. ¿Por qué? Yo voy a entrar en detalles, pero una gastraera de chavos salvajes. ¿Te vestiste de Santa Claus? No, yo no. Este año yo me fui lowkey. ¿Sí? Sí, yo dije, yo regalo siempre bien. Y yo, este año, los chavitos por ahí, un poquito por allá. ¿Qué? Cuando mejor te vas. Le dejaste saber a la gente que ya no hay regalos tuyos. No, no. Ahí el año que viene. No, no. Pero regalé, regalé. Como quieras. Yo recibí una clava de reyes. Yo... Pero heavy. Yo, en verdad, yo no regalé. Yo no regalé. Yo pedí una chancleta. Yo que pedí una chancleta. Y, pues, regalé una chancleta. Yo no regalé nada. Regalaron una chancleta. Yo no regalé nada. Que quería. Yo le regalé unas tenis a mami. Y yo me llamaron un par de gente diciendo, mira, ¿qué quieres de qué quieres? Y yo le dije a Cho, no quiero nada. No quiero nada. ¿Así tú estás? Sí, porque yo no iba a regalar tampoco. No quiero nada. Me quedo así en el marco de lo que tengo. Va a llorar, cabrón. Va a llorar. Ya tengo, cabrón. Me voy a regalar. Yo no voy a regalar el que me regale. Que sea el percarado. No le compraste a Roque, abusador. Ni a Roque, ni a la baby. Ni a la baby que se lo pongo. Ya que se conforme con lo que le doy. Sí. Y no le voy a comer. El chipotazo, chipotazo. El chipotazo. Los chipotazos que te di no te voy a comer todo lo que te he metido. Déjame quieto. Este 2024 vengo, papi, salvaje. Pero en este 2024 yo arranqué el año con una notita. Una nota chévere. Yo también. Yo arranqué el año con el teléfono cortado. Y fue lo mejor. De verdad. Me di cuenta que... Que la vida es una, ¿me entiendes? Y no vuelvo a estar otra vez sin teléfono. Porque estás a la altura de la vida. Me di cuenta que no puedo vivir sin él. Miraba el teléfono acá a cinco minutos y yo hasta cortado. No tengo nada. Ah, déjame llamar a la tal persona. Ah, sí. Ahí me acordaba que estaba cortado con ese mensaje. Tú, tú, tú. Su plena ha sido suspendida. Ah, diablo. Oye, pero a estas alturas de tu vida, cabrón. Te cortan el teléfono todavía. Tú sabes que los ricos andan en chancleta, ¿me entiendes? Que yo andé con el teléfono cortado no es nada. Tú tienes un teléfono del año. Los que tienen, chavos, de verdad, se quedaron en el iPhone 6 ahí atrás. ¿Ves? Tienes el teléfono con tapitas. Exacto. Andan en beeper. Como la de los limber. El teléfono es de tapitas. ¿Y la de los limber a la tique? ¿Y esos limber, papi? ¿A cuánto están esos limber ahora? Yo me acuerdo que tienen que estar como unos 7-5. Bueno, porque limber tú le llamas a lo que tú quieras, ¿verdad? ¿Cómo así? No, hombre. Es el limber. Para que no se lo curan. Para que no se lo jodan los Federico. Pues el limber. El limber, el limber, el limber. El limber ya lo tiene a 50. ¿A 50? Sí, y lo flipea. Y se lo puede dar a 7-5. Está bien. Está bien. Ella tiene beeper todavía. Ya está en beeper. Para que no le caigan. Ya. ¿Entiendes? Steve, no vaya a comprar el limber, cabrón. Que te van a sacar de ahí. Y tú tienes chavo para comprar el limber, cabrón. No, y tú tienes un recorte de guardia, cabrón. Miedo, cabrón. ¿Y Steve estaba por ahí o no? Steve estaba por PR. Y no se dio cita, no se dio cita al posca. Pero también que Steve vino con Anuel. Pero te dio los 100 pesos eso que te dio. No me dio nada. No te dio nada. Pero él me dijo que él te los iba a tirar. Steve, no me diste nada. Pero está bien. Mere, ¿te dice que Steve vino así bomba como Anuel? Ajá, vino con Anuel. Despedido al año aquí. ¿Cuándo va a salir esto? Mañana. ¿Tú crees que salga mañana? Mañana. Mañana Anuel va a estar... Bueno, estamos hablando mañana. Hoy. Hoy cuatro. Mañana cinco vísperas de Reyes. Supuestamente Anuel va a estar... Se va a dar una cita. ¿Qué supuestamente? ¿Dónde tú escuchaste eso? Estos son rumores de pasillo y mi lengua que lo repito. Rumores de pasillo y mi lengua que lo repite. Rumores de pasillo. ¿Qué se va a dónde? ¿A dónde? Que él va a cantar aquí en PR. Que él va a cantar aquí en PR. Pero a mí no me mete las fecas el pana, oíste. Anuel, si tú ves esto, no me metes las fecas. Esas fotitos en la playa, cabrón. Primero que estaba bien así calado para tirarse una foto en la playa. ¿Qué es lo que se ve? Mary, mamabicho, cabrón. Solo. La playa sola. O sea, que tú te tiraste esa foto a las cinco y media de la mañana cuando salió el sol. A las seis. Porque tú no vas a estar en la playa a las once de la mañana, cabrón. Cuando todo el mundo te pilla allí. Y te abacoren, ¿me entiendes? Eso es. Pero no, pues obvio. Para eso mismo, para que no pase eso. Pero no es del pueblo. Yo estoy aquí y de aquí es que yo soy. Cabrón. Tú lo que quieres es beber a la playa y tirarte una foto. Yo veo un día fuego por ahí con la playa llena. Yo pillamos. Que ese güey un día con la playa llena. Yo no te quiero pillar con Tatito. Callín. Miguel tiró una foto. Yo no le pido una foto. Yo le pido una foto y salió su un video. Yo a mí no importa. Yo se la pido a quien sea. Yo verano, él tiran una foto y me dice que no, pues. Pues mírame. A mí sin cojones. Yo se la pido. A mí me una fotito. Pero que a ti te ha pasado que tú le pides una foto a un artista y te ha dicho que no. Cabrón, gracias a Dios, nunca me ha pasado. Pero es que yo no soy de pedir fotos. Y tú sabes que nosotros estuvimos un tiempito en esa jodienda y cabrón, normal. Las personas que se las pedían nunca me decían que no. A ti no, no. Yo no, yo nunca me he tirado una foto con así. Ah, pues a mí me pasó. ¿Con quién? ¿Con quién? Si puedes decirlo. Pero chico, tranquilo. Pero dilo, cabrón, tranquilo, que se joda. Dilo, no te va a pasar nada. Sabrá yo en aquel momento que te dijo que no, cabrón. Y hoy que queda contigo. Con Becky G. ¿Te dijo que no, Becky G? ¿Qué te dijo que no? Porque no sabe quién llora. ¿Cómo va a ser? ¿En dónde? ¿En Miami o en California? Pero ya es la segunda vez que va a llorar en este podcast, cabrón. ¿Qué carajo te pasa? 20, 24, te digo yo, ¿o qué puta? No, me dijo, Hacho, no. Es que si me tiene una foto ahora me tengo que tirar con todos los que le he dicho que no. Y yo también, tranquila. ¡Te llene el alma de la fiesta! ¡Sí! ¡Tú sabes! Y ella estaba llena de la fiesta mía. ¿Tú sabes, cabrón? Ahí queríamos que no, no, no. Dale, dale, dale. ¡No, no, no! ¡Ahora no quiero la foto! Dentro de Brasil. ¡Anita! Pues te amo, mi amor. ¡Anita! ¡Ella sabe quién soy yo! ¡Anita! ¡Hacho, te cojan y tengo un carnaval de esos de Brasil! ¡Te cojan y tengo un carnaval de esos! ¡Vegeti! ¡Te da un espambo, cabrón! ¡Ay, yo voy para Brasil y me duele el cuerpo completo, cabrón! ¡Hacho, me cogen el alma! ¡Cabrón, tuviste... ¿Tuviste a esa gente despidiendo del año, cabrón? ¡Caray, hijeputa! ¡Hacho! ¡Los de Bracojani, tengo un carnaval! ¡Los de Brasil, papi! ¡Algo bien lleno, cabrón! ¡Yo quiero ir al carnaval de ese que haces con la... ¡Qué! ¡Yo quiero, cabrón! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡Qué cuellazo! ¡Qué movimiento, cabrón! ¡Yo estoy practicando! ¡Ten cuidado con un momento de un espasmo, cabrón! ¡Que el espasmo está dentro de tu vida! ¡Yo voy para allá! ¡Yo voy para allá porque estos cabrones también están quiqueando con lo de nosotros! ¿Cómo es que se llama el que te envía, Ibai? ¡Ibai, Ibai! ¡Ibai, papi! ¡Dale para acá! ¡Pero Ibai es español! ¡Papi, para donde sea! ¡Yo voy de Brasil! ¡Que digo para allá! ¡¿Qué pasó?! ¡Yo tengo chavo! ¡Hala una invitación, Ibai! ¡Un día que se dé una vuelta por acá! ¡Una invitación pública! ¡Una invitación pública! ¡Ve, Ibai, cabrón! ¡Estás quiqueando! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡No te calles! ¡Dale para acá! ¡Ay, yo también! ¡Sí! ¡Pero te voy a buscar aquí lo de Brasil! ¿Cómo es? Porque yo, Elon Musk, también para... Es como que el... Bueno... Supuestamente... No, no la pasó, pero... Dí que no la pasó aquí. Fue que aterrizó. Estuvo aquí, estuvo aquí, estuvo aquí. Y se fue en otro avión para otra islita. ¿Qué dije? Porque no había parking... ¿Qué dije? No, yo lo vi... ¿Quién, quién, quién, quién? Elon Musk. Sí, en las redes sociales. Sí, cabrón, pero en las redes sociales pintaron como que él está aquí, ¿me entiendes? Sí, no, pues yo vi que fue como que llegó, cogió otro avión, un taxi, para que lo llevara hasta la isla, porque allá no había... ¿Para cuánto crees que se habrá ido? Eh, lo dijeron... Está... Podemos ir a la lancha de... Cabrón, para allá. No, ¿cómo? Para ir a la isla de Einstein, cabrón, algo así. Creo que es la que va después. Sí, sí, sí. Morradita seca, más seca. Es el Musk, el del Tesla. El Musk, sí, el SpaceX. Ah, porque, cabrón, lo que pasa es que... Ah, tú estabas con él. Cabrón, le compré un Tesla y la batería estaba inflada. Y él vino a chiquártela al mismo. No, 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 no. Mi Tesla va a ser infla. It's new, view. It's new, it's new. No, no, no. No, come here to my house. Y le envíe el pin. Ya, 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 ya. Y cabrón, me callando por el Tesla. Ya, ya, ya. Sí, el eco, el eco. El económico, el económico. El económico, la batería. Sí, porque él se ve así por fuera, pero por dentro él existe maternito. Él te sienta, tú te sientas y te sientes mal. Y él te dice, ¿qué te pasó, Giovanni? Y te guía solo, te guía solo. Como señorita Laura. Sí, que pase el próximo. La mejor, la mejor, la mejor. Laura, te amo. Qué puta, Laura, te amo. Mira, mira, mira. Ah, diablo. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Pero, güey, eso lo hacen aquí en Puerto Rico, papi. La contaminación. Que siquiera, puñeta. Se jodió la playa con todo ese fuego. Pero, ¿cómo que se llama eso? Mira, yo no sé si estoy... Mala mía, no sé si estoy bloqueando. Está contaminando la playa. Él no quiere ir para allá. Pero eso es... Eso es donde está el Jesucristo. Eso es Río de Janeiro. Ajá. O San Pablo, algo así. Río de Janeiro. Creo que es Río de Janeiro. ¿Río de Janeiro? ¿Río de Janeiro? Dame el cheque. No, 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 no. Es de Santo Domingo de allá. Janeiro. ¿Qué huevo? Janeiro. Mira, carajo. Mira, yo quiero ir a un carnaval de ellos. De lo que hacen las carrozas esas que... Vete, Patillo. Mira, en Atillo se volcan esos cabrones. En Atillo son unos locos, cabrón. En Atillo se volcan. La verdadera demencia. Esos cabrones hasta los cuales ya los persiguen. Bueno, yo no sé si estoy bloqueando mal a mí otra vez. Nos hacían esas jodio paris, cabrón. Como en 10 años y cabrón en las carrozas volcadas y todo, cabrón, a fuego. Como 10 años, cabrón. Yo todos los años veo algo diferente. El año pasado mataron a uno. No. ¿Es verdad? Sí, cabrón. Ahí se vuelve el locos. Pero este año estaban a fuego, viste. Le dieron una guagua allí para alquear y todo. Esos cabrones están hasta huyendo carros. Para mí, para mí. Que el que estaba huyendo es... El que estaba arriba. Era Toretto. Para mí. Porque Toretto es el único que alza los carros así con facilidad. No, cabrón. Y la pendeja es que, cabrón, el carretón levantado y la gente atrás aguantándolo. Mira, no seas ridículo, pana mío. Mira, no le digas ridículo a esa gente que le llevan con esas carrozas aquí. Y tú a Quilia, tú a Quilia. Tú a Quilia, tú a Quilia, tú a Quilia. Y tú a Quilia, carretándole a todos los carros del vecindario. Yo tengo un pana por allá que le pone música a un par de carros de esos. Este, y par de botes, Steven. ¿Qué sí? ¿De Atillo? Sí. Saludos a toda esa gente de Atillo. Invítenos para allá para el par de año que viene. ¿Dónde es Atillo? En la puñeta. ¿En Arecibo? En el medio. Cabrón, Atillo en Arecibo. Tú dices que Atillo es un barrio de Arecibo. No, cabrón. Pero por allá, para allá, para allá. Sí, sí. En el norte, en el norte. Después. Pues por allá él tiene su tiendita. En Arecibo, por allá Atillo, no sé. Arecibo es... Lajas. En Lajas también, pues ahí. Oye, Steven, cabrón. Estamos loqueando. No sabemos ni dónde carajo están los pueblos. Pero está de Arecibo. Cabrón, yo le llevo ya. A ti es el de las vacas. Envíame el GPS que yo le llevo. Sí, eso es automático. Y el teléfono me lleva solo. Mira, ¿tú sabes quién estaba también en Puerto Rico? ¿Quién? Bad Bunny cantó allí en... ¿Tú crees que esté todavía? Rompió bien duro allí en... ¿Tú crees que vaya con detalles? En Los Glicic en... En Lloren allí. En Lloren. Y Alcángel también cantó y cantó en las tiraderas. Alcángel cantó en La Calma y cantó en Lloren. Entiendo yo. No sé si estoy hablando mierda. Ya, yo sé de Lloren, pero no sé si de La Calma. Pero el pari no era... El pari de Alca que él dijo que iba a cantar las tiraderas era en La Calma. Y las cantó en Lloren también. Y las cantó en Lloren también, carajo. Y la gente se las corió. No le pasó lo que le pasó a aquella vez. Oye, y tan reciente como ella le dio todas esas, están tirando en la... En La Calma y chispeteando. Pero ya eso ya... Pero Alca tuvo el concierto ese en Colombia, ¿tú lo viste? Y fuleteado. Y fuleteado, 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 fuleteado. ¿Y viste la lona esa que hicieron? Pero es que Alcalá puede hacer lo mismo, carajo. No se puede quitar mérito a uno y el otro. Pero ¿qué tú crees que se encuentran por ahí? ¿Qué puede pasar? Van a sacar chispas. ¿Sí? Sí. Sí, se van a querer tocar la cara, por lo menos. ¿Para grabar, para grabar? Sí, sí, o para... Hasta a mí no me gustaría que pasara nada, en verdad. Pero va a ver... Pero, carajo, si no te... Un micrófono. Si hubiésemos pensado en esa manera, de que no quisiéramos que pasara algo más aparte de las tiraderas, nunca se hubiesen tirado y no pasara eso si se encuentran. Pero estamos aquí especulando si se encontraran, carajo, sabrán y nunca se encuentran, ¿me entiendes? O si están detrás de toda esta mierda. Es que, cabrón, este... Cabrón, la calma es a dos calles de allí, de Lloren. Eso, está al lado. Ajá. Y es como que todos están ahí. Tienen que... Los lugares que ellos frecuentan están todos pegados, todos pegados, todos pegados. Sí, pero ¿por qué el pana fue para una disco y no fue para un caserillo? Esa es una buena pregunta. Pero una disco que no tenía nadie al lado. Había gente, había gente. Esta vieja gente, a lo mejor fue un party privado, cabrón, ¿quién sabe? Pero hubiese ido... Es que está raro también que yo no vi que hicieran como que party de Navidad. Eso como que me estuvo medio raro. Pero tú no escuchaste un rumor de caserillo, de pasillo, de eso, que va a cantar Miguel La Perla. Eso, cabrón, y mi lengua que lo está repitiendo, se agradece y yo estoy bloqueando, cabrón, ¿me entiendes? El 5. No sé, a lo mejor hay otro party en Bayamón, hay un party. Yo le sé que mañana nos vamos a dar cita. Jengo Flow sacó el disco. Nos vamos a dar cita en el conciertito de Tiny. A ver qué tiene Tiny allí en el choli. ¿Tú crees que aparezca Bad Bunny por allí? Puede ser posible. Porque está aquí, tiene que estar aquí todavía. Claro, de los temas, es que no se puede decir más duros, porque Tiny tiene repertorio. Calladita. Se puede decir. Y la de Jacob, este, Duckity. ¿Eso fue él? Sí, eso es con Tiny, yo creo. No sé. Yo creo que esa la hizo, bueno, creo que la pista es de Tiny. Porque la montó Jacob y después se montó Bad Bunny. Claro, aquí estamos en el shooting, está hablando sin saber, cabrón. Que se joda, que busquen. Que busquen en internet, que nosotros le estamos dando la información. Nosotros le estamos dando la sopa de letras. Hablando lo que era. Era, atiéndeme bien. Si te quieres promocionar aquí, si te quieres promocionar aquí este año, te voy a dejar el numerito aquí, que el shooting post que va a coger las verdaderas promos. Y ya tú sabes, ¿no? Vamos a estar promocionando los clavos de... De la ferretería de... De Bisbal, allí en Río Grande. En ferreterías Tucu. Tucu. Mira, este, Bad Bunny cantó allí. Y para mí que Bad Bunny iba para el concierto de Tiny. Y entonces, otra que te voy a decir. Dime otra. Que esta tú no la sabías, papi. ¿Cuál es? Ponme, ponme el día. Bueno, yo creo que sí, ya ustedes la sabían. ¿Qué? Pero, ¿cuál es? Habla. Pues, ahora tengo una relación sentimental con Yailin, la más viral. ¿Quién? ¿Tú? Sí. ¿Te juntaste con Yailin? Me junté con Yailin. ¿Quernero? ¡Quernero! Te van a dar en la cara. ¡Quernero! Tú no aguantas precios. No, 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 no. Te voy a ir a cortar el otro reloj del cachete. Yo le compré ahí, le compré... Unos guantes. Le compré el reloj de Nintendo, de Super Nintendo. Yo creo que ella le va a gustar. ¿Y la cartera de Marshall? Una carterita de Marshall y el económico. ¿Me entiendes? Pues la tienes al día. Supuestamente ya no tiene nada, por lo menos empezó con algo. Ya tú sabes. Pero nada, cabrones. Mira lo que tienen que hacer este año. Suscribirte al canal. Que venimos con un par de cositas. Este año no le vamos a bajar en los podcast. No, no, no. No, no. No pienses que le voy a bajar de ninguna manera. Andamos con Huaca. Huaca PR en Instagram. Empagou. Los Empagou, cabrones. Empagou PR en Instagram. Voy a empezar a subir cositas. Dice loco. En verdad ya lo he dicho par de veces, pero vengo con la carpa. Vengo con todo. Tú estás mintiéndole a la gente. El otro podcast vengo con la camisa. Porque ya la tengo hecha. Acho, tú parece que esa camisita te regañaron antes de salir de tu casa. Te cogieron por ese cuello. Ven acá, Yanka. Ven acá. ¿Para dónde tú vas, cabrón? Acho. ¿Para dónde tú vas? Por favor, con el otro ven con la camisa del trabajo. Y por si acaso si te regañan, me dice que fue trabajando. Un sol, cabrón. Un sol. Me le dice así en la cara. No. No me digas que fue regañado. Ven, va a tener merch allí en la carpita y todo para vender. No, no, no. Si a la gente le gusta, pues lo mando a hacer, pero no es para eso. Es para mí. ¿Tú te imaginabas haber hecho esa marca en Paco? Como si fuese la Manny. Como si fuese la Miri. Con dos pastelillos. Dos pastelillos de la Panini. Oye, pero trae una camisita y ponerla por ahí, cabrón, en el shooting. Y la tenemos ahí enganchada también. ¿Tú me dejas? No, un marquito no tiene que ser tan bellaco como un marquito. ¿Cómo que tú dijiste? Enganchar una camisita de los empagos. Claro, 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 a fin de meterte en la factura. Usted, papi, ¿qué vamos a hacer? ¿Quitamos esta mierda? Y ponemos el loco mío. Si yo te pregunté, ¿cómo tú sacaste ese cabrón cuadro, cabrón? Ese cuadro, pues, estaba cogiendo agua sol y sereno allí en Gallimbo. En Gallimbo y yo cogí por la noche y me brinqué a verla porque es tan bien fácil. Oye, ven acá. Brinqué a verla, bote. ¡Po, po, para la Tacoma! Me llevé dos o tres cositas y estos micrófonos que los vi ahí pillados. Ah, ya, ¿qué hace tiempo que no te vemos por Gallimbo? ¿Qué ha pasado? Pues, porque es que en verdad... Chente... ¿Chente no te ha tirado? Chente que era este con cojones. Chente es bestia, ¿no? ¿Para qué tienen trabajo allí? Si no, yo le llevo allí. Era para que le tirara un poquito de mierda. Ah, está bien, pregúntame de nuevo. ¿Qué pasó con Gallimbo? Porque no te he visto más nada por ahí. Ah, eso es un huele de bicho, en verdad. Y para el carajo, cabrón. Ya no hay arreglo, cabrón. O sea, acá... Así tú estás. Tíralo, tíralo para el carajo. Olvídate de romperlo. Ay, la cámara. Ya, para el otro posta tengo otra cosa ahí. En Pago. Solo buenas vibras. Solo buenas... No se vea aquí, hueviputa. Está bien, que se joda, mera. Estamos activos. Suscríbete a nuestro canal. Feliz año nuevo a todo el mundo. En verdad, chico, no te encojones. Los otros días me viste porque le tiré a los Mitsubicheros. Tú estabas en la perla. Me coyeron, me pararon. El chamaquito. Era, no le tiré a los Mitsubichis. Era, no le tiré a los Mitsubichis. Pero no sé si tenía un Mitsubichis con carros de Tacoma. Cuando le han ido a las manos, cabrón, estaba me caleando. Negra. Estás encojonado. Te pillé encojonado porque el carro te dejó a pie. ¿Y qué carro era? Un Mitsubichis. Mitsubichis. Tú sabes que es lo más, cabrón, que es un Mitsubichis con carros de Tacoma. No sé ahí, jeje, puta. Cabrón, yo nunca había visto un Mitsubichis con unas gomas de Tacoma. Ese abusador. Te rebe, cabrón. Se es rota. Abusador. Goma, goma y todo. ¿Para dónde tú quieres meter ese técnico, cabrón? Mira, del guardalodo al bonete, lo que había era así, cabrón. No tenía guardalodo. Ni un papel. Es un pecho y un papel. El guardalodo al bonete era así, cabrón. No tenía. Esa botella dura, así, para que eso no toques. Un Fender que tenía hijos de puta, el merichado. El chubir así, así, así. Cabrón, este era el guardalodo. Y ya estaba el bonete. Se metió la piedra ahí. Y ya estaba el bonete. Chico, viste, viste, viste. Ya te vas a encojonar. Mira la cara, mira la cara, mira la cara. Díganme, cabrón. Pues si estás haciendo estupideces y después no te gusta que te lo digan. Estás haciendo estupideces. Después no te diga que... No te gusta que te lo... Has chocado. Por lo menos límpiate las uñitas cuando termines de mecanear abusador. Ya tú sabes, mira. Suscríbete al canal, ya tú sabes. Estamos en la de nosotros. No le vamos a bajar. Y la mujer tuya me está haciendo, mira. Chipotazo, chipotazo. Este 2024, mira, le voy a llenar la boquita de leche. Sí, sí, sí. Para que vaya para tu casa y te dé dos besos así. Coño, que hay gente que le... Oh, hay gente que le gusta eso. Se ha regado por ahí. Que hay gente que le... Es una epidemia ahora de eso. Hay un pana que dijo en un podcast, no sé, no voy a mencionar el nombre, que se le viene en la boca y se besan después que ya se le vino en la boca. ¿Quién fue eso? ¿Un artista? Un artista. Ah, yo lo vi, eso fue. ¿Qué vos? ¿Qué hablo, qué vos? Tienes que venir para acá, cabrón. Tenemos que hablar de eso. Tenemos que hablar de eso. Acho, vamos a traer una baby para acá de esas de OnlyFans y preguntarle para el... Dos babies. ¿Tú quieres dos babies aquí sentados? ¿Mauricio, pero abusador, dos? Dos babies. Ay, 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 ay. Ah, pero yo... Pero, 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 yo... Yo tengo otra cámara. Yo tengo otra cámara. Si yo tengo chavos con cojones. Si no la he comprado. No, 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 no quiero gastar. ¿Qué tú crees de eso? ¿Qué tú crees de eso, Yoha? No, no, Yoha, aparte, ya aquí, ya tú sabes. Este, vamos a preguntarle un par de cositas calientes. ¿Pero para qué tú crees de eso? Es más, vamos a coger la... No sé, cabrón, porque es que en verdad a veces tú estás con una baby que te estás dando para el lechipotazo en el bicho y te tiras para la boca, cabrón, y tú te la besas. Sí, pero dije, puta, que te tiré para la boca con la boca en leche. Ahí son otros 20 pesos, oíste. Yo no me presto para eso. Yo no me presto para eso. Mere, cabrón, tú vas a estar tan bellaco. Tú vas a estar tan bellaco que no le vas a decir nada. Y te vas a reír y vas a decirle, ¡Hacho, mi leche sabe, cabrona! ¡Ja, ja, ja! Y vos querés, ¿qué le vas a decir a él? ¡Famele, mañá! ¡No! ¡Hacho, qué no! ¡Hacho, qué no! ¡Ponta mamar ahí de nuevo! ¡Hacho, qué no! ¡Hacho, qué no! ¡Hacho, cómo tragarse un galgajo, Yanca! ¡Hacho! ¡No, yo no sé! ¡Qué abusador! ¡No sé, cabrón! ¿A ti te han enchupado el culito, a ti? ¿A ti? ¿Qué te está dando una roncajera, cabrón? ¡No sé! decirte. Pero yo llevé como cuatro pardiles el año pasado. A fuego. ¿Qué tú quieres? Monta, monta. Veía los carros. Y decía, ese es el que te voy a comprar. Tienes ese crédito comprometido, cabrón. No, no, no. Porque el truco era decirle, lo buscamos mañana, mi amor, para que lo limpien y todo la vuelta. Y al otro día me cortaban el teléfono. Y entonces donde yo la vi era la casa de un pana mío que no era mi casa. Ella le cayó allí. Un revolú, cabrón. Y yo la llevé para casa de Jorge. Ahí en la calle 4, en la 3, en la 4, en la calle y en la casa G45. ¡Con hombrito! ¡Con hombrito! ¡Con hombrito! ¡Cabrón! ¡Joder, madre mía, por la chica de tu casa! ¡Mala mía, cabrón! Te lo juro que no voy a decir de tu madre ahí en la casa rosita en la esquina. ¡Lajé 40, cabrón! ¡Me cago en la madre, cabrón! ¡Qué huevo! ¡Ay, mi muñeca, cabrón! ¡Yo no quiero seguir choteando, cabrón! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Hay una epidemia de eso también! ¡Mira, Jey, cabrón! ¡No te vuelvas a robar los pinos que te robaste ahí en seis, va, cabrón! ¡Pera, va a seguir! ¡Pera, apaga, apaga, apaga! ¡Que va a seguir choteando! ¡Pera, cabrón! ¡Ten su madre, tome! ¡Valeu! ¡Gracias! Gracias por ver el video.